Yo me llamo Sergio Vargas y te vengo a decir Dile que también me amaste Damas y caballeros, atención, presten mucha atención Porque ya comienza el show que los pondrá a gozar Será tu risa, será tu cuerpo, será tu cuerpo Con tus caricias, la lástima de tanto amor que lo está iniciado Preparense todos, porque viene el género que no pasa de moda Quien no conoce todos estos éxitos, quien no los ha gozado Levántate, porque lo que viene es pura gozadera Vamos todos a disfrutar Con ustedes, el finalista de la segunda temporada del exitoso reality Nelson Blanco Yo me llamo Sergio Vargas